Gracias. Gracias. Dos. ¿No te debes? No, 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 no. ¿No te debes? 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Chapa! ¡Chapa una más! ¡Vuelve! 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 ¡Una más! Bueno, bueno. Sí, 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 se ve. Va bien y se ve bien, me han dicho todo eso. Que hay una línea amarilla que va hacia la parte inferior. Eso será la raya, eso. ¿Y qué? Ah. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 vamos a. Vamos a trabajar. 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 ¡Gracias! 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 ¿Vejas de tu mano esto? ¿La que no le? ¿No me lo damos? ¿Y yo? Así acabo yo. Lo haces tú. Último. Y el tiempo vas a quedar. Bueno, pues empiezo de ahí. ¿Eso es cualquier quinto o empiezo de ahí? No da igual, siempre da igual. ¿Cómo haces? Da igual. Muy bien. No hay parte de ahí. A ver si es que hay nada. Ya te he dicho que eso. Ahora es el segundo. Un día más. Eso. Quinto. Un momento así. No sé. 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 No mirá lo que era. ¿Eh? Es que no sabía lo que era. Pero sonaba. No sé. No sé. Gracias. 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 Joder, que la amarilla. Ahí estoy. Esa mano ya de ahí. Es que con un brazo. Pequeño. Yo te veo ahí, así. Pero haces un poco grandito, que te quiero ver. Si, si. Estás así. No. Lo tengo en la del peso. ¿No? Es para que pese, ¿no? Más. Ya. I lo sé. ¡Suscríbete! ¡Sigue! Dos más. Dos. Una más. Unos. Unos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ya lo ves vamos a ver va eso es baja la pieza vamos muy lento vamos cinco ah dios va Joan cinco y tú tú ahora dos una más y y y así que así que y 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 6 9 63 006 44 y 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 ¿Puedo estar listo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo ir a la boca? Sí. ¿Vamos a ir? ¿O te lo llenó? ¿O te lo llenó? Sí. ¡Los! 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 ¡Una! ¡Los! 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 ¡Aire! 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 ¡Vamos! 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 ¡Controla! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Más bien! ¡Una! ¡Gracias! ¡Aire! ¡Aire Joan! ¡Aire! ¡Calma! ¡Vamos Joan! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Nos! ¡Nos! ¡Vamos! 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 5. 5. 5 más. No. 5 más. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 12. 15. 15. 15. 16. 17. 18. 18. 20. Bien. 5. 6. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ganas! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no. ¡Gracias! No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.